Hola flipados y flipadas de la cocina, hoy os traigo una receta con berberechos, os va a encantar, es súper fácil y la vais a repetir mil veces, va a ser una de vuestras recetas favoritas, os lo aseguro, empezamos, estos son nuestros ingredientes, medio kilo de berberechos frescos, ahora os explicaré cómo limpiarlos, que tiene su truco, 80 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 40 mililitros de zumo de limón, lo que viene a ser un limón pequeño, 20 mililitros de vinagre fuerte tipo jerez y dos dientes de ajo, con todo esto empezamos, lo primero vamos a empezar con la limpieza de los berberechos, os explico, se hace en dos partes, primero siempre agua con sal, agua mineral, no empleéis agua de grifo, ni agua con gas, que hay por ahí que no lo hace con agua con gas, agua mineral con sal, 4 cucharadas soperas de sal por un litro de agua, lo primero que hay que hacer es un aclarado en ese agua de los berberechos, los metéis, los aclaráis, los frotáis y quitéis los que no se cierren, si a manipularlo hay alguno que queda abierto al carajo con ese berberecho, los escurrimos y ahora ya viene cuando ellos mismos van a soltar la arena, en un recipiente metemos esa misma cantidad de agua con sal, metemos los berberechos y los dejamos descansar, descansar, los dejamos entre tres cuartos de hora y una hora, a su marcha irán abriéndose, cerrándose, se encuentran como en casa porque el agua es la que les gusta, se tiran sus relojes, 4 pedos y ya está, no hay que hacer más, ahora os pondré un fragmento de un vídeo que he hecho cuando los he metido directamente ya al agua a reposar y se tienen que mover, ya cogen el agua con ganas, se empiezan a abrir, se empiezan a soltar burbujas, bueno después de tanta chapa, pero es que hay que hacerlo porque hay que hacerlo bien, ya los tengo reposados, ahora hay que sacarlos para no batir la arena, los sacamos y el escurrido, los sacamos, ahora les voy a enseñar la mierda que han sacado estos, veis todos cerraditos, porque están vivos, hace un momento estaban abiertos pero yo al tocarlos se cierran, vale ya los tenemos mirar en una sartén pequeña, echamos el aceite de oliva para dentro, dejamos que se caliente, se tiene que calentar un poco, porque ahora tenemos que freír el ajo, no tiene que estar muy fuerte el aceite, mirar vamos a echar el ajo, este es el secreto de esta salsa, que cuando la gente pruebe estos berberechos os va a decir que lleva esta salsa, a estos berberechos los llamamos en casa berberechos a la remanguille y están súper buenos, ya lo vais a ver, que poco tiempo 15 segundos, mirar el fuego ya lo apago, vale, arriba para que no se caliente, vinagre, removemos un poco, limón, bajamos y en cuanto pegue otra subida para arriba de calor, ya lo reservamos, está con el fuego apagado, lo dejamos allí, veis que ya empieza a hervir otra vez, pues nada, dejamos así esto 15 segundos, que de cuatro vueltas, así y ya está, ya veréis que berberechos vamos a hacer, esto va a estar de muerte, esto lo reservamos, bueno turno de los berberechos, sin más, sin agua ni nada, para adentro, la olla previamente estaba caliente, mirar que rápido abre, tapamos, en cuanto abran ya están, dependerá luego un poco de gustos, a mí me gusta que estén gorditos, los muerdas y exploten, así como me gustan a mí, o sea más bien poquito hechos, pero bueno eso es cuestión de gustos, venga un poquito más, así, vale esto ya está, venga apagamos, fuera, bueno antes de la salsa los tenemos que escurrir, así, ahora ya los presento y les pongo nuestro aliño, sensacional, bueno mirar flipados y flipadas de la cocina, ahora ya le vamos a poner nuestro aliño, así enredamos todo, con los ojitos, y ya tenemos nuestros berberechos a la remanguillé, si os ha gustado la receta, amigos compartidla, porque esto está para flipar...